Yo de pirata y de hada. ¿Han ensayado mucho? Sí. ¿Invitamos a todos para que vengan el domingo? Sí. ¿A qué figura estarás representando el domingo? La Bella y la Bestia. ¿Y qué es lo lindo del espectáculo que vas a estar presentando? No sé, todo, porque todo es lindo. ¿Hasta el vestuario también que se han ocupado? ¿Quiénes, por ejemplo? No sé... ¿La Profe? ¿La Profe? No... ¿Han ensayado mucho? Sí. ¿Qué esperas para el domingo? Que se va a pasar un lindo momento. Estamos en la Sociedad Unión Árabe y estamos convocando, ya que vamos a realizar el show de fin de año, el show anual de patín artístico. ¿De qué va a constar esa jornada y cuándo será? Bien, es el domingo 16 de diciembre a las 20 horas y vamos a representar Disney. Así que todos los espectadores van a poder participar tanto emotivamente. ¿Cuántos chicos en la pista? Y son alrededor de 60 chicos, de 4 años a 15 años. De esta manera se ve reflejado el trabajo anual, ¿no? Sí, justamente son los tres grupos participan, el grupo inicial, el de pre-competición y el de competición. Y lo estamos preparando ya de hace bastante para brindar un buen show. ¿A quién se invita a esta jornada el próximo domingo y qué costo tendrá? Para invitar están todos invitados, el costo en puerta va a ser de 150 a las 20 horas, en lo posible si pueden venir un ratito antes para ya ir ganando lugar y estar cómodos. ¿Emocionados por esa instancia? Sí, los chicos están a full ensayando y muy emocionados. ¿Ya hace cuánto que practicas patín? Hace 5 años aproximadamente. ¿Y para este domingo cómo te has preparado? ¿Estás contenta, emocionada? Sí, estoy muy contenta. A ver, por acá, gracias. Acá, ahí, de frente a la cámara. Bueno, ¿nombre y edad? Clara, tengo 13. ¿En qué categoría, Clara? Sé tercera. ¿Y cómo ha sido el trabajo para el próximo domingo? ¿Han venido entrenando, ensayando? Estuvimos entrenando por como dos meses para el show y ahora estamos terminando.